Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy recordamos a este santo académico, San Miguel Febrez Cordero Es 9 de febrero y recordaremos algunos datos de su biografía Nació con los pies muy torcidos, tan solo pudo caminar a los 5 años de edad Por un milagro patente de la Santísima Virgen María Su defecto le hacía sufrir mucho al caminar, pero esto nunca se permitió dejar De subir diariamente más de 70 escalones, desde su habitación a las aulas de clase Por esto nunca se permitió dejar su trabajo apostólico Por esto nunca se permitió dejar de participar diariamente en la Santa Misa Por esto nunca se permitió dejar su oración diaria en comunidad Por esto nunca se permitió dejar la verdadera razón de la escuela católica La formación religiosa de los alumnos Con los pies torcidos siempre anduvo por el camino recto El santo hermano es una llamada de atención para los que con sus pies rectos Andan por caminos torcidos El catedrático Luis Fradeja Sánchez presenta al hermano Miguel Dentro del movimiento filológico que él llamó Neumanismo americano Interesante en su apreciación Y llamó Neumanismo a este movimiento con uno de los aspectos filológicos Él lo encabeza Andrés Bello Nacido en Venezuela Lo continúa su discípulo José Cuervo Nacido en Colombia Y Miguel Ángel Febres Cordero de Ecuador Los estudios gramaticales se llevaron a cabo principalmente en América En la segunda mitad del siglo XIX Además de haber sido Miguel Febres Cordero Un insignia religioso y virtuoso educador Maestro de novicios Superior apreciado Fue un culto académico y pródigo escritor Este santo lazayista perteneció a la Academia de la Lengua de Ecuador Fue miembro correspondiente de la Academia de Historia de Venezuela Y recibió las palmas académicas francesas por sus escritos La palabra bruño Que es además la editorial lazayista de los países latinoamericanos Es honor del superior general hermano Gabriel María Tiene en SIT muchas obras que son interpretadas de su autoría Y dadas para el crecimiento de la cultura y de la espiritualidad El santo hermano Miguel es el patrono de los catequistas Y dadas para el crecimiento Y dadas para el crecimiento de la cultura y de la Amendment